¿Qué tal mi gente? Viajamos directamente a Italia, a la casa de Andrea Bocelli, para tener una conversación con él, ya que todo el público de México y el mundo está muy disgustado por su colaboración con Karol G. Digo por ella sin saber, para pagar mi soledad, ya que todo el mundo dice que debió ser Ángel Aguilar quien grabara esta canción con Andrea Bocelli. Como saben, la versión antigua de Vivo por ella fue grabada por Andrea Bocelli, Vaga Resundancia y Marta Sánchez. Quien en su momento fue una de las cantantes más queridas a nivel latinoamericano y del mundo. Y ahora esta versión que ha grabado Karol G con Andrea Bocelli ha sido muy criticada. Que dice que la canción, pues la voz de Karol G no llega a los estándares adecuados para esta canción. Y el público dice que debió ser con Ángel Aguilar que esta canción fuera grabada. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, y no sé qué hacer. Ya que Cristiano Dali y Ángel Aguilar son muy amigos de la familia de Bocelli. Nodal estuvo en Italia celebrando el aniversario de Andrea Bocelli y había rumores de que él había hecho una canción con Bocelli, pero ahora mismo lo que ha salido es que la canción fue grabada con Karol G. Karol G ha sido súper criticada por esta colaboración porque la voz de Karol G pues no llega a los estándares y por eso el público sigue diciendo que quien debió grabar esto fue Ángel Aguilar, ya que Ángela es más famosa y más querida a nivel mundial y una voz pues más privilegiada. Y la gente sigue quejándose en las redes sociales y que también la versión de Marta Sánchez fue mejor que esta versión de Karol G. Y la gente sigue quejándose en las redes sociales y que también la versión de Marta Sánchez fue mejor que esta versión de Karol G. Y la gente sigue quejándose en las redes sociales y que también la versión de Karol G.